Música Rompí la copa donde bebí La miel de aquellos besos que eran fingidos La hice pedazos a ver si así Saco de mi alma tanto martirio Maldita copa donde apuré El jugo amargo de sus mentiras La hice pedazos porque ahí bebí Dos desengaños que hay en mi vida Música Señor cantinero sírvame otro trago Sírvalo bien grande que me haga llorar La pena maldita y ese amor perdido Que ya ni borracho la puedo olvidar Música Y si ella se ha ido que importa mi vida La ley del destino que le voy a hacer Música Música Y si ella se ha ido que importa mi vida La ley del destino que le voy a hacer Música 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 Música